ayer comentábamos en la historia de que no todas han sido malas noticias noticias veíamos al Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán ya preparado ya listo Ciro para convertirse ya en centro de atención COVID diecinueve ellos empezaron y lo reportamos yo creo que hace unas tres cuatro semanas no Manuel en que decíamos que ya empezaba la preparación en el instituto que incluso ya habían hecho una área especial en el área de urgencias para recibir a las personas que llegaban con problemas respiratorios y tenían sospecha de tener el COVID diecinueve o que solicitaban una prueba empezaron a prepararse empezaron a capacitar a su personal el cual todavía están algunos están todavía en capacitación empezaron a comprar equipo empezaron a programarse como hospital de atención para casos graves y fueron paulatinamente de tal manera que ya esta semana prácticamente se comenzó a vaciar el hospital quedando listos el tercero y el cuarto piso para hospitalización dejando todo un área de terapia intensiva para los pacientes que requieran un tratamiento y cuidados intensivos que vengan más graves hay toda el área en el área de consulta externa nos decían quedó descubierta quedó totalmente ya vacía hoy prácticamente se dará la última consulta de estas programadas que no pudieron cancelarse de los últimos días las trabajadoras sociales la recepcionista del hospital se pusieron a trabajar llamándole a los pacientes a sus domicilios diciéndoles que tenían que cancelar sus citas y reprogramar a partir del mes de junio los que iban a sus consultas encontraban letreros por todos lados en donde iniciaran el proceso de cancelación de citas y reprogramación de todas las áreas porque a partir del dieciséis de marzo se convertían y bueno se le iba a dar prioridad a los pacientes que llegaran con problemas respiratorios de tal manera que todo está listo estuvimos desde el día de ayer al mediodía platicando con el personal médico con la gente y déjame decirte que a diferencia de lo que veíamos en otros centros de salud aquí sí enfermeras sí desde el policía de la puerta sí los médicos sí la recepcionista veías el ánimo unas enfermeras nos decían podemos presumir que en este hospital si nos preparamos y estamos listas y sabe y preparados para lo peor para los momentos más difíciles ya estamos mentalizados y lo que nos decían y haga mucho hincapié en una cosa eh aquí sí tenemos equipo que bueno aquí sí nos tenemos equipo dice todavía hay algunas personas que están iniciando capacitación sobre todo para poner esos trajes especiales la mascarilla cómo van a ingresar a las salas cuando sea necesario todavía algunos médicos están capacitando en esa parte bromea uno en donde se me puse el traje hice el ensayo y todo salí todo empañado entonces hay hasta esa parte que bromeaban ellos tan sencilla se necesita capacitación y lo están haciendo día con día y a toda velocidad y a toda velocidad y ya el hospital listo tiene dos áreas de ingreso una peatonal en donde ya tienes la indicación el personal está instruido para irte guiando hasta el área de urgencias médicas está también el área de paso vehicular también si viene el paciente grave puede entrar ahí ojo quienes lleguen a estos institutos deben de ser personas que tengan ya una afección grave que se sientan muy mal no es tengo la sospecha que aquí es donde es donde tiene toda la razón el comisionado así es ahí sí se tiene que trabajar a toda velocidad porque eso de que no venga a los hospitales no nos ature entonces pero si me siento muy mal si se siente muy mal pero no trae 38.5 me siento muy mal o no viajó al extranjero no salga no salga que es en su casa a ver que consiga una que un una cita de un de un doctor de un similar de un que que es lo que se tiene que hacer no se ature los hospitales perfecto no se ature los hospitales y si te estás sintiendo mal no además déjame decirte si no la duda la duda la simple duda en donde tú empiezas a ver los síntomas la lista de síntomas dice no yo tengo la mitad de esos o tengo pero tengo temperatura pero no tengo este otro o tengo este pero no me ha dado temperatura no viajé al extranjero entonces no entro en toda la clasificación si tiene toda la razón el excomisionario excomisionado necesitamos saber cuáles son los centros de primera atención